Muy buenas noches, el Servicio Departamental de Salud brinda el reporte epidemiológico número 90 COVID-19, una jornada de día jueves 18 de junio de la gestión 2020. A la fecha en el departamento potosino se registran 1,871 casos captados, 1,382 descartados, 97 sospechosos, 392 positivos, 347 activos, 35 recuperados, 8 decesos locales, 2 decesos en otro departamento. Reporte epidemiológico por municipio Potosí, Ciudad, 1,024 casos captados, 845 descartados, 32 sospechosos, 147 positivos, 116 activos, 26 recuperados, 5 decesos. Municipio Uyuni, 25 casos captados, 19 descartados, 2 sospechosos, 4 positivos, 1 activo, 3 recuperados, 0 decesos. Municipio Colchacá, 64 casos captados, 46 descartados, 12 sospechosos, 6 positivos, 3 activos, 3 recuperados, 0 decesos. Municipio Lallagua, 531 casos captados, 327 descartados, 34 sospechosos, 34 sospechosos, 170 positivos, 162 activos, 3 recuperados, 3 decesos locales, 2 decesos en otro departamento. Municipio Uncia, 153 casos captados, 83 descartados, 17 sospechosos, 53 positivos, 53 activos, 0 recuperados, 0 decesos. Municipio Vilazón, a la fecha se registran 19 casos captados, 7 descartados, 0 sospechosos, 12 positivos, 12 activos, 0 recuperados, 0 decesos. En el departamento potosino, a la fecha se registra el siguiente movimiento epidemiológico. Municipio Potosí, 10 casos positivos, 2 personas de sexo masculino, de 5 y 9 años respectivamente, 8 personas de sexo femenino, de 5, 8, 10, 17, 31, 34, 34 y 35 años respectivamente. Dentro de este porcentaje se registran 3 personas en el área de salud, un médico y 2 personal en salud. A la vez se fijan 32 casos sospechosos, 38 casos descartados por resultado de laboratorio. Municipio Tupisa, 2 casos descartados. Municipio Lallagua, 4 nuevos casos positivos y 12 casos descartados por laboratorio. Haciendo un total de 14 casos positivos en la presente jornada. Reporte epidemiológico del Servicio Departamental de Salud. Recordar a la población potosina que el coronavirus es una pandemia de disciplina. Depende mucho de nuestro comportamiento para poder evitar la proliferación y tener más casos positivos. Que tenga un reparador descanso. Buenas noches. Permiso. Gracias. Gracias. Gracias.